Arriba con ella esta voz Yo quisiera ser el dueño de los remos de tu amor El capitán de la nave es el que manda en el timón Poder casarme contigo, tener un niño marinero Y ahora tú vas en mi guitarra bailarás con alegría Que hay un piano tocando esa alegre melodía Una maraca sonando con el reto Andalucía Y esta arma tan flamenca que nosotros componemos Sonso, para que tú la bailes Sonso, para cantarla saliendo Sonso, para que tú la bailes Sonso, para cantarla saliendo Arriba con ella Ya no puedo aguantarme Ni vivir de esta manera Porque ya no puedo Porque ya no quiero Y aunque ya no quiera Porque ya no puedo Vivir sin ella Vivir sin ella A mí me gusta saborear La hierba y la hierba buena Y un cante por solear Una voz que bray serena Una vida en tus ojos Y al laito de una candela Soy gitano Y vengo a tu casa abierto A romperme la camisa La camisita que tengo Yo soy gitano Y vengo a tu casa abierto A romperme la camisa La camisita que tengo A mí me gusta saborear La hierba y la hierba buena Un cante por solear Una voz que bray serena Y una mirada en tus ojos Y al laito de una candela Y yo enamorado de ti Esto sí que tiene guasa Esclavo de mi nada Pa' que nada te pasara Y yo enamorado de ti Esto sí que tiene guasa Esclavo de mi nada Pa' que nada te pasara Dale y lo ve y lo ve y lo le lo vea Dale y lo ve y lo le lo vea Dale y lo ve y lo le lo vea Dale y lo ve y lo le lo vea Que no es bonito se cante Pero no vale para nada Que me lo iba a decir a mí Que como yo me engañaba Con mi hermano de Oterván Y yo enamorado de ti Esto sí que tiene guasa Esclavo de mi nada Pa' que nada te pasara Y yo enamorado de ti, esto sí que tiene guasa Esclavo de mi trabajo, pa' que nada te para Vea, dale, lo, le, lo, le, lo, lea 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 Mira esta gitana, mira si tiene gracia la carmena amaya Por su forma de vivir Mira esta gitana, mira si tiene gracia la carmena amaya Mira esta gitana Oh, venga aquí, venga allá, tú bonita 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!